Y muchos se preguntarán, ¿por qué decide irse el chivo expiatorio? El chivo expiatorio, queridos amigos, tanto en la sociedad o en la familia, o en cualquier sistema o comunidad donde hay unas reglas claras o no escritas, pero que cohesionan al grupo, ejemplo más cercano es la familia, el chivo expiatorio no suele saber que lo es. Como toda familia tóxica, ojo, insisto en que no hablo de las familias, sino de las familias tóxicas. Donde los vínculos están viciados por cualquier sentimiento nada noble menos por amor, apoyo auténtico, seguridad y protección a cambio de nada, solo para que tus hijos crezcan con amor, solo hay problemas. Las relaciones se mantienen ligadas por narrativas falsas, chismes de unos contra otros para intentar algún provecho en ello, como más atención, más parte en la herencia, o más apoyo de la autoridad para fastidiar al hermano o al primo. Todo el ambiente, queridos amigos, en este tipo de familias está lleno de mentiras, de medias verdades y medias mentiras, triangulaciones, crucificar al otro por la espalda. Y todo este ambiente familiar es de una generación entera y se sostiene y cimenta bajo esas acciones interesadas. Y como es moneda común toda esta red de mentiras, todos los miembros que van naciendo respiran ese ambiente y lo terminan normalizando. Unos lo van a asumir encantados, según su personalidad, y participarán activamente de ese vínculo en permanente conflicto, sin que ninguno se aleje definitivamente. Y se reúnen en eventos familiares, aunque cuando hay miembros que ingresan de afuera, como son las nueras, los yernos, las cosas se tienen que volver a recolocar durante un tiempo debido a la influencia que esos nuevos miembros, postizos, digamos, ingresan a la familia y de alguna manera empujan al clan a movilizarse, a reorganizarse. Esos yernos, esas nueras, pueden comprobar la tipología de vínculo que hay, que se respira. Si hay chismes a las espaldas, traiciones, ninguneos, hijos favoritos o niños dorados y chivos expiatorios. Porque pueden haber varios de cada figura clave, que son el eje del bien y del mal, sobre el que pivota toda una sociedad y, en este caso, también las familias. Pero estos papeles de chivo expiatorio y de niño dorado son falsos. Es decir, son papeles que se atribuyen a estas personas, los atribuye el jefe del clan o el clan, de manera que puedan ser manipulados al chivo o al mal, adjudicado echándole las culpas y las cargas culposas de los miembros de la familia que actúan mal y el niño dorado o al niño dorado atribuyéndole el paradigma del éxito de la familia. Ambos roles son adjudicados de manera ficticia, como digo, Pero el chivo suele ser la persona noble y justa, la que se da cuenta, la que percibe y puede incluso quejarse de la toxicidad de su familia y se revela ante la autoridad de padres u otros miembros que ejerzan esa autoridad. Cualquiera que tenga ese rol, que incluso puede ser un hijo, un hermano, un abuelo. Y por eso tratarán de silenciarle al chivo, estigmatizándolo de todo lo malo que ocurra en la familia. El niño dorado, sin embargo, puede ser un ser más manipulable, más dócil y dado al halago fácil, por lo que tendrá asegurado un hueco de honor dorado, donde se le pagará por hacer el trabajo que se le encargue hacer, como por ejemplo ser un mono volador y también dejo vídeo reciente de los monos voladores en este canal. Y además, como actuación de corte sádico, queridos amigos, pero por supuesto también encubierto, todo encubierto y oculto bajo máscaras de familia unida, familia con valores, el clan los enfrentará para que la dinámica tóxica siga acampando a sus anchas, cometiendo todo tipo de tropelías. Y todos lo viven como normal, como la familia es lo primero y así lo creen, porque no creer eso está mal, muy mal. Si te identificas, querido amigo o amiga, con el chivo o con el niño dorado, con esas figuras, mira el vídeo que acabo de publicar recientemente para que comprendas aún más y mejor de qué va esta trama. Pero el chivo expiatorio, el que carga sin culpa alguna con las malas acciones de los suyos, quiera o no, con las culpas de otros, porque eso no influye para nada en su destino, poco a poco siente que todo eso es tal cual y que ha estado ocurriendo sin enterarse. Es decir, el chivo descubre que lo es y descubre toda la trama que hay detrás para echarle la culpa de todo. De manera que lo que siente el chivo en ese momento es traición. Han ocultado las mentiras que han vertido sobre él y es una de las traiciones que el chivo seguramente, ya lo digo, nunca olvidará para cuando lo descubra y lo habitual en estas figuras es que se marche. Pero antes de marcharse, de manera definitiva, tendrá varias recaídas porque el clan o la familia le mandará a los monos voladores a hacer su trabajo, ya que la familia sin el chivo se desequilibra y todos se miran a la cara con la cara llena de mierda que llevan encima y ahora no pueden verter sobre el tonto o la tonta que quiere irse dejarnos a nosotros, a su familia. Luego el chivo tiene varias veces en que regresa agobiado por las acusaciones de estos monos voladores poniéndole su futuro muy negro, lejos de su familia. Pero, queridos amigos, siempre que regresa es a peor porque reafirma cada vez lo que sintió la primera vez que se marchó. Se da cuenta de que aquello que sintió era genuino, que es cierto, que cada vez la familia va a peor y que cada vez que regresa añade más capa de daño hasta que se hace verdaderamente insoportable tanta toxicidad hasta el punto de enfermar gravemente y por lo general con enfermedades crónicas autoinmunes, consecuencia de estos malos tratos psicológicos sufridos durante años y que ante un profesional de la salud mental se le llega a diagnosticar como síndrome de estrés postraumático debido a la intensidad y a la prolongación en el tiempo expuesto a esta clase de abuso. De manera que es necesario que ustedes sepan que, queridos amigos, todo esto creo que es vital y que la gente no sabe, no se da cuenta hasta qué punto llega la dimensión de estas casuísticas y el mal que pueden llegar a hacer en cualquier persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!